A'udhu Billahi Minash Shaitan Ar-Rajim Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim Alif, Lam, Ra Estos son los preceptos innegables del libro del Corán que te fue revelado por tu Señor pero la mayoría de los hombres no creen Alá es quien elevó los cielos sin columnas luego se estableció sobre el trono sometió al sol y a la luna haciendo que cada uno recorra su órbita por un plazo prefijado Él decreta todos los asuntos y explica detalladamente sus preceptos para que tengáis certeza de que ante Él compareceréis Él fue quien extendió la tierra dispuso en ella firmes montañas y ríos a cada variedad de frutos creó de apares y hace que la noche suceda al día ciertamente en esto hay señales para quienes recapacitan y en la tierra hay regiones colindantes cuyos terrenos son variados en ellos hay huertos de vides cultivos de cereales palmeras de un solo tronco o de varios todo es regado por una misma agua algunas dispuso que tuviesen mejor sabor que otras ciertamente en esto hay signos de nuestro poder para quienes reflexionan si te asombras oh mohamma de estos signos pues más asombroso es lo que dicen los incrédulos acaso cuando seamos reducidos a polvo se nos resucitará esos son quienes no creen en su Señor ellos serán arriados con argollas en sus cuellos y serán los moradores del infierno donde sufrirán eternamente te piden que hagas que se les adelante el castigo en vez de pedirte ser agraciados por la misericordia divina siendo que antes de ellos otros pueblos semejantes en su incredulidad fueron castigados por cierto que tu Señor es quien perdona a los hombres a pesar de sus iniquidades y también es severo en el castigo dicen los incrédulos ¿por qué no desciende sobre él una señal de su Señor que evidencie que dice la verdad? diles oh mohamma que tú solo eres un amonestador y para cada pueblo hemos enviado un profeta como guía Alá bien sabe que se está gestando en el vientre de todas las hembras y si completará el ciclo de gestación o no y Él asignó a todas las cosas su justa medida Él conoce lo oculto y manifiesto es grande y sublime es igual que digáis algo en secreto o en público y que os ocultéis de noche o os mostréis de día el hombre tiene ángeles custodios por delante y por detrás que lo protegen por orden de Alá sabed que Alá no cambia las gracias que concedió a un pueblo mientras ellos no cambien lo que hay en sí mismos eligiendo la incredulidad y si Alá decreta el mal para un pueblo no existe nada que lo pueda impedir y no tendrán fuera de él protector alguno Él es quien os hace que el relámpago sea motivo de temor y anhelo de las lluvias Él forma las pesadas nubes El trueno le glorifica con su alabanza así como los ángeles por temor a Él envía los rayos y fulmina con ellos a quien quiere sin embargo los incrédulos discuten acerca de Alá ciertamente Él es severo en el castigo Él es a quien se debe invocar y aquellos ídolos que invocan los incrédulos en vez de Alá no podrán responder sus súplicas es como quien extiende sus manos frente a un pozo profundo de agua creyendo que ésta vendrá a su boca pero esto es imposible y las súplicas de los incrédulos a sus ídolos son en vano y ante Alá se prosternan quienes están en los cielos y la tierra voluntariamente o por la fuerza y también lo hacen las sombras por la mañana y por la tarde pregúntales oh Mohammed a los idólatras ¿quién es el Señor de los cielos y la tierra? y diles Él es Alá pregúntales es que tomáis en vez de Él ídolos como protectores que no pueden beneficiarse ni perjudicarse a sí mismos y también ¿acaso se pueden equiparar el ciego y el vidente o las tinieblas y la luz? ¿o es que aquello que le atribuyen a Alá ha creado algo como lo hace Él por lo que os confundisteis y creísteis que debíais adorarlos? diles Alá es quien ha creado todas las cosas y Él es único victorioso envía el agua del cielo que corre por los valles acorde a la capacidad de los mismos y en su torrente acarrea espuma en su superficie igual que la espuma que sale de la fundición para fabricar las alhajas o los utensilios con ello Alá os expone un ejemplo para que sepáis diferenciar la verdad y lo falso en cuanto a la espuma se desvanece rápidamente y aquello que beneficia a los hombres permanece en la tierra sin desvanecerse así es como Alá os expone los ejemplos quienes crean en su Señor obtendrán el paraíso y quienes no crean sepan que aunque posean todo cuanto existe en la tierra o el doble aún y lo ofrecieran como rescate para salvarse del tormento igualmente recibirán un terrible castigo y su morada será el infierno que pésima morada acaso quien reconoce que lo que te reveló tu Señor es la verdad es igual al ciego de corazón ciertamente lo recordarán sólo los dotados de intelecto aquellos que cumplen con el compromiso que asumieron y no lo quebrantan no rompen los lazos familiares que Alá ordenó respetar temen a su Señor y su terrible castigo aquellos que son perseverantes en la adoración anhelando el rostro de su Señor y su complacencia practican la oración prescrita hacen caridades con parte de lo que le hemos proveído tanto en privado como en público y si son maltratados responden con una buena actitud sabiendo disculpar éstos obtendrán como recompensa una hermosa morada e ingresarán en los jardines del Edén junto a quienes creyeron de sus padres esposas y descendientes y luego los ángeles ingresarán ante ellos por todas las puertas y les dirán la paz sea sobre vosotros en verdad fuisteis perseverantes en la adoración que hermosa es la recompensa de la morada eterna y quienes quebrantan el compromiso que asumieron con Alá rompen los lazos familiares que Alá ordenó respetar y corrompen en la tierra serán maldecidos y merecerán la peor de las moradas el infierno por cierto que Alá concede abundante sustento a quien le place y se lo restringe a quien quiere y los incrédulos se regocijan con la vida mundanal ¿qué es la vida mundanal comparada con la otra sino un goce ilusorio? Los incrédulos dicen ¿por qué no se le concede un milagro de su Señor y así creeremos? Diles oh Mohammed ciertamente Alá extravía a quien quiere y guía hacia Él a quien se arrepiente y busca su complacencia aquellos que creen sus corazones se sosiegan con el recuerdo de Alá ¿acaso no es con el recuerdo de Alá que se sosiegan los corazones? Quienes creen y obran rectamente serán los bienaventurados y tendrán un hermoso destino Te hemos enviado a una comunidad que fue precedida por otras para que les recitases lo que te hemos revelado y ellos no creyeron en el clemente Diles Él es mi Señor No hay otra divinidad salvo Alá A Él me encomiendo y me remito en todos mis asuntos Si existiera un libro revelado que pudiera mover las montañas abrir la tierra o hacer hablar a los muertos este sería el Corán Todos los asuntos dependen del decreto de Alá ¿Acaso no saben los creyentes que si Alá quisiera guiaría a todos los hombres y los incrédulos seguirán padeciendo calamidades que azotarán a su territorio y a sus alrededores por su incredulidad hasta que le llegue el castigo con el que Alá les ha amenazado Alá no quebrantará su promesa Por cierto que también se burlaron de los mensajeros que te precedieron pero les toleré por un tiempo y luego los aniquilé que terrible fue mi castigo Acaso quien tiene presente lo que toda alma hace se equipara con los ídolos pero igualmente le atribuyeron copartícipes a Alá Diles Mencionad a los copartícipes si es que existen ¿Acaso creéis que vais a informar de algo que existe en la tierra y que él no sepa o sólo habláis sin sentido? Satanás les hizo ver a los incrédulos la idolatría como algo bueno y apartaron a los hombres del camino recto y aquel a quien Alá extravía nadie lo podrá guiar Ellos serán castigados en esta vida pero el tormento que les aguarda en la otra será aún más severo y no tendrán quien los proteja de Alá Os describimos el paraíso que les fue prometido a los piadosos En él corren los ríos Sus frutos no se agotarán jamás y su sombra será eterna Esta será la recompensa de los temerosos de Alá y el castigo de los incrédulos será el infierno Aquellos a quienes concedimos el libro el Corán se regocijan con lo que te fue revelado oh Mohammed y entre los aliados incrédulos que se aunaron para combatir al Islam hay quienes negaron algunas partes del Corán diles por cierto que me ha sido ordenado adorar a Alá y no atribuirle copartícipes a él me encomiendo y ante él compareceré ciertamente te hemos revelado el Corán en idioma árabe y si tú sigues sus pasiones después de haberte llegado el conocimiento no tendrás fuera de Alá ni defensor ni protector alguno hemos enviado a otros mensajeros antes de ti y les concedimos esposas e hijos y no podía ningún mensajero presentar un milagro salvo con el permiso de Alá cada libro fue revelado en su momento prefijado Alá anula o confirma de su designio lo que él quiere él tiene en su poder el libro donde están registradas todas las cosas la tabla protegida oh Mohammed puede que te hagamos ver parte de lo que les tenemos reservado a los incrédulos como castigo o te hagamos morir antes de ello pero ten la certeza que serán atormentados ciertamente tú solo debes transmitir el mensaje y ante nosotros comparecerán acaso no vieron que nosotros decretamos que fueran perdiendo territorio a manos de los creyentes cuando Alá decide algo nadie lo puede impedir y él es rápido en ajustar cuentas por cierto que anteriormente los incrédulos también se confabularon contra los mensajeros pero Alá desbarató los planes de todos ellos y él bien sabe lo que cada alma se propone realizar y ya sabrán los incrédulos quienes merecerán la peor de las moradas el infierno y dicen los incrédulos tú oh Muhammad no eres un mensajero diles es suficiente Alá como testigo de mi veracidad entre vosotros y yo y también son testigos de ello quienes tienen conocimiento sobre los libros revelados anteriormente la Torah y el Evangelio que se las